Hola! Ya me acompañaron a estas chicas! Video nuevo para Mari y sus aventuras junto al grupo de S&M! Aquí estamos Mari y sus aventuras y en este ven acción en un hermoso convivio aquí en Garita Palmeras Así es! En la caña de zapote! En la caña de zapote! En la caña de zapote Garita Palmeras! Aquí estamos! Aquí estamos disfrutando de este hermoso paisaje! Y eso que es Mari? Es el sembradillo? Pues ese es sacate para el ganado! No es caña? No es caña, es sacate! Es que yo pensaba que era caña! No! Es un sacate! Es un sacate que... No, tampoco es sacate! Todo eso que ven ahí al otro lado! Es que la caña de zapote! Es bien alto! No! 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 No lo venden nunca, como lo van a vender? Aquellos secos que van allá, la verdad es que todo es seco, aquí lo van a dejar Jessy No pero es que mira, luego esas vaquitas tan gorditas, porque si comemos bastante sacate Entonces las vamos a dejar aquí porque a nosotros nos gusta el sacate, porque están muy secos Pero como dicen que hay más carnitas y más gusto Y más calorcito ¿Será cierto? Esto si, solo lo que yo miro es que a ustedes casi no les gusta dar, así de atrás no les gusta Yo miro que mejor se dan la vuelta para que no les vayamos grabando No es mentira que cuando hay más carnitas hay más gusto, si no la gente mejor compra el hueso para hallarle más sabor Eso si es verdad, el hueso tiene sabor, vamos a ver Yari, el hueso No se han fijado que siempre compran carne o ya sea gordura para que hagan sabor Porque dicen que el hueso pelón no tiene sabor No pero miren, yo voy a ir también a algo con los secos Ustedes se han fijado, ustedes se han fijado que también le echan mucha gordura como que le agarra una No, es que no, cuando vamos a comprar una gallina si o no mujeres, habemos más mujeres Cuando vamos a comprar una burrita, mira, ha dado los dos timones Cuando vamos a comprar una gallina que se buscaba una gallina más gorda Para que esa sopa quede rica la gallina Por eso las gorditas en el invierno hacen calor Como dicen los pingüinos de Madacar, gorditos y bonitos Quiere decir que ella no hace calor Bien, yo si Como pues si, ella es telgada Calorcito al mismo modo, mi gato Yari Imagínate que en el invierno hace calor Pero en el verano que hace tanto calor que podías hacer vos ahí en ese caso Ah, pues conseguirse ahí a la Yari Ah, bueno A ver, como quiera quedan complacidos con una gordita Lo ponen aquí enfrente y uno se pone y les cubre el sol y hasta en frente Eso sí es cierto Buena idea, esa gordita y chonca Eso me llegó Lo importante es que a la Mari no perdemos Nosotros no perdemos, nosotros no perdemos nada Y ellos sí Bueno, pues caminemos entonces Saludos Mari, ¿cómo estás? Buen poquito Muy contentas Muy contentas y felices Paseamos para adelante Pues que allá vamos a ver que encontramos Entonces Aquí andamos a explorarnos, miren, estos lugares son los de Mari y sus aventuras 503 ¿Usted va? No, solo Mari y sus aventuras Solo Mari y sus aventuras 150 Es el área de mi número 503 Ajá, cabal Pesina del Salvador Mira, pues aquí andamos explorando los caminos de Mari y sus aventuras Así se van a ir Caminen, caminen que yo quiero ir a ver que hay allá Yo quiero ir a conocer todo lo que tiene Mari y allá ¿Qué tal está Luis de Culey? Igualito Sí, vaya a comentarles Ahí comentarles a todos mis amigos que van a ver esos hermosos videos Pues que estas son las sierras que mi familia trabaja Ellos tienen ya bastantes años en los cuales han estado trabajando Lo que son estas sierras Pues ellos somos encargados del ganado que ustedes van a ver ahorita Ellos somos encargados de darle su comida De darle su agua, su alimentación a las vaquitas Estarlas ordeñando Entonces ese es un trabajo que ellos han desempeñado desde hace mucho tiempo atrás Y es una manera de como mi familia ha sobrevivido hasta el día de hoy Con la voluntad de nuestro Señor Jesús para empezar, ¿verdad? Así que es un trabajo pesado, duro, pero honrado Así que eso queremos mostrarles Bueno, ahorita vamos a ir a ver hasta allá De ver a aquellos palos de mango Ahora es hasta Lanquera y ya les mostramos amigos, ya volvemos Vamos a abrir la boca Vamos a ver como están pasando los chicos ¿Qué caracol se llama este? ¿Vaca de caracol se llama? Sí, un caracol Uno que tiene bonita fuerza Uno que es delgado Sí, uno que es delgado Pero van a hacer que paguen ahorita las vacas gordas porque ya van a ver ¿Cuáles son las vacas gordas? Las que vienen ahí atrás Vamos a ver, Mari es entonces una Mira, ya está quedando trabado ¡Ay, la vaca! ¡Ahí viene Mari, ahí viene! ¡Ay, Mari! ¡Trabado! ¡Trabado! ¡Ahí es quedado! ¡Caminemos, caminemos! Miren, esa granepa casi se miembraba ¡El toro! ¡El toro ligerito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no queda bien! ¡El toro! ¡Va, que rapidito! ¡Ya va pensando en el toro! ¡Ay! ¡Es lo mal pensado! ¡No, no, no, no! Es que si miren, enfóquenlo bien ¿El toro cómo está? Es que ese no es toro ¡Ese no es toro! ¡Es buey! ¡Buey! 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 Igual la va comiendo ¿Y por qué? No, solo me he quedado allá ¡Pasen! 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 ¡Miren! ¡No vayan a patear ahí esas matitas! ¡De frijol! ¡Frijol Mika se llama eso! ¡Frijol Croyo! ¿Pasen frijol Mika se llama? ¡Sí! ¡Frijol Mika! ¡Aquí va a ser bueno para sembrar! ¡Melón! ¡Pasen! ¡Hola! ¡Melón! ¡Aquí va a ser bueno! ¡Sandía también! ¡Estos frijoles se llama! ¡Usted! 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 ¡Ya! ¡Samblada de todo! ¡De todo! ¡Eso! Las mujeres ahí! ¡Ahí cerquitita por favor! ¡Así me gusta! ¡Miren! ¡Qué bonitas! ¡Vieron todas las mujeres! ¡Hermosa! ¡Más que sí! ¡Y miren allá los hombres imitando! ¡Miren! ¡Ajá! ¡Imitándolas! ¡Ay! ¡Y me empuse! ¡No quiero el esfuerzo! ¡Ni con esfuerzo lo logran! Lo voy a meter aquí de chute, yo sabía que estos frijoles llaman frijol Mari y frijol Jessica. ¿Y eso por qué? Porque son frijolitos negrinos, frijoles Mika. Mika, la Mika de ustedes. Vamos pues, sigamos. Ahora en cámara se pone a decir cosas porque no saben. Bueno miren, no, ahorita yo creo, miren, que antes de que les salga la culebra mazacuata, yo me voy a ir de este video y vamos a continuar con otros. Saludos ahí, bendiciones para todos los que nos ven. ¡Nos vemos! Bueno, ahí vamos, así que gracias a todos los que están viendo este video. Así que, ahí estamos compartiendo amigos con todos los amigos de El Salvador, Jess, y con SB en acción. Así que gracias a usted que está viendo el video. Compártelo. Ahí está. Suscríbase. Usted se acuerda que en un volado de esos fue donde se vio con su primer novio. Nuestro canal amigos. ¿Puede que sí? ¿Puede que sí? ¿Puede que sí? Bueno amigos, así que así nos vamos a ir despidiendo de este video. Así que ahí van todos los amigos a una caminata que andamos aquí con todos ellos. Pues aquí venimos a ver a ver si hay manguitos en este palo de mango que hay aquí. Así que gracias a todos los que van a ver el video. Suscríbase al canal de SB en acción. Ahí van los chicos. Miren. De Mari y sus aventuras. Sí, así que compartan nuestros videos de Mari y sus aventuras para día a día crecer mucho más con este contenido que estamos trayendo. Así que gracias chicos. Gracias, gracias, gracias por todo lo que ustedes nos están brindando y ese apoyo incondicional. Así que adiós chicos. Bendiciones para todos. Bye.